Teberinoquia, la imagen de nuestra región, también es deportiva y hoy estamos acompañándonos desde la Corraleja, donde más de 50 equipos hacen parte de la Copa Golbitrón. A continuación, opiniones de todos esos muchachos que se preparan para llevarse el premio. Hago parte del equipo de Academia, hoy jugamos un partido excelente. Hubo errores, pero bueno, para el próximo equipo vamos a ganar y a mejorar, hay que mejorar. Y bueno, nos tocó con un equipo de Lemos la octava, Villarreal la octava, es un equipazo. Juegan bien, juegan bien al fútbol, pero bueno, más adelante vamos, el camino es cortico. Somos Villarreal la octava, acabamos de jugar un partido intenso, un partido bravo, donde quedamos 2-3, pero lo importante es que se ganó. Me parece bueno la recreación entre los muchachos y me parece bien que vengan a hacer deporte. No, eso fuera de serie, porque en Granada en tantos años nunca se había visto tanto deporte masivo, sobre todo en el fútbol, porque llevamos cantidad de administraciones que nos prometieron hacer unas canchas y nunca, no tenemos donde los niños aprendan a jugar y se recreen. Ya uno, para un niño poder ir a pegarle un balón o aprender algo, tiene que pagar 50-60 mil mensuales, y no hay donde. El estadio donde lo están terminando hace más de 10 años y todavía no lo han terminado. Entonces, pues, esto es maravilloso lo que hizo Guillermo con esto. Así que a la gente que es un negocio, no, es porque le gusta, porque si no había hecho otra cosa, había cultivado, había hecho otra cosa. Y estoy a disposición, mi nombre es Eduardo Ramírez. Pues, me parece muy importante este juego, ya que todos se divierten y es algo familiar. Nos encontramos acá, pues, compartimos tristezas y alegrías y de todo tenemos acá. Por eso me parece bueno, no hay ningún inconveniente. Mi nombre es David Trujillo. La verdad me parecen muy buenos los campeonatos que están haciendo hoy en día aquí en Las Corralejas, ya porque nos divertimos, la pasamos un grato agradable con los compañeros, y es un bonito pasar un domingo agradable acá con la familia y participar un poco y fuera de eso hacer ejercicio. Me parece algo muy chévere y muy agradable. Ahí escuchamos y vimos parte de las opiniones de los jugadores que vienen a divertirse con sus familias, con los hinchas también de los diferentes equipos que hacen parte de los campeonatos que se realizan en La Corraleja. Centro Vacacional La Corraleja por la vía al río Ariari en Granada Meta. Centro Vacacional La Corraleja por la vía al río Ariari en Granada Meta.